¡Apúrense, niños! ¡Van a llegar tarde a la escuela! Órale, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Por qué trae el pelo como Hulk y la cara como Palazuelos? No es una larga historia. El patrón se metió al horno crematorio de la funeraria para arrancarle el reloj a un reloj que estaba muerto. ¿Qué? Era un reloj que era mío. Ah, así sí. ¿Y siquiera lo recuperaste? Mi reloj favorito, con correa de imitación, peluche, color azul, chiclamino. Pa, este reloj no es tuyo. ¿Ah, no? ¿Por qué estás tan seguro que no es mi reloj con correa de imitación, peluche, color azul, chiclamino? En primera, porque esta no es correa de imitación, peluche, color azul, chiclamino. Lo que pasa es que se derritió. Y en segunda, porque tu reloj desde ayer lo trae Maradonio. ¡Maradonio! ¿Por qué tiene mi reloj? ¿Te acuerdas la vez que te gané cinco mil pelucholares en el ajedrez? Ajá. Como vi que no me piensas pagar, comencé a embargarte. Ayer fue el reloj, hoy fue la tele. Y mañana hasta tus calzones. Pues, ¿sabes qué? Por mí, quédate con el reloj. Total, yo ya tengo el del merengues. Ay, no, papá, no te puedes quedar con un reloj robado. Acuérdate que todo lo que uno hace se regresa. A ver, Vivi. Si de verdad todo lo que uno hace se regresa, cada que vamos al baño acabaríamos todos orinados. Sí, ¿por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no eres una niña normal?